Voy a cantar un corrido con un dolor en el alma Mataron a un gallo fino, lo mataron por la espalda Allá en cabeza del río, la vida no vale nada Era librado Jiménez, hombre de mucho valor Me gustaban las mujeres, la cerveza y el sol En sus manos los placeres que tuvo los disfrutó Montador su yegua valla, su pistola y su escopeta Por los pueblos se paseaba, no le fallaba a las fiestas Tus amigos lo buscaban, para echarse las cervezas Era un hombre muy tranquilo, que le sobraba paciencia Si ya era muy ofendido, iba a rezar a la iglesia Y a Dios le pedía permiso, para cobrarse la ofensa Y hasta la novieza cansa, paisano Siempre fue muy buena gente, pero cuando lo cansaban Primero les daba muerte, después iba y los velaba Ahí estaba entre la gente, como aquel que no hace nada Mi muerte ya la presiento, a un compadre le dijo Compadre lo que más siento, es la suerte de mis hijos Pero yo no me arrepiento, de andar en este camino Nueve de junio nefastos, del 2003 que pasó Lo mataron entre cuatro, pero ninguno le habló Conocían bien al librado, respetaban tu valor Vuela, vuela palomita, me di cuenta de sus quereres Triste quedó una familia, y también muchas mujeres Así termino la vida, del buen librado Jiménez